Tiene la palabra el diputado Ávila. Gracias, señora Presidenta. Los objetivos de esta expropiación, una de las tantas que está llevando adelante el gobierno de la provincia, son absolutamente loables, y creo que los 167 habitantes de Punta del Agua esperan que en el día de hoy este proyecto tenga la aprobación de la Cámara de Diputados, como ya lo tuvo en el Senado, ya que significaría regularizar los títulos dominiales de esos 167 habitantes que están divididos en 31 familias. A mí, lógicamente, como el proyecto anterior, también me satisface la necesidad que tiene seguramente la localidad de las juntas de embellecer ese pintoresco lugar para hacerlo más atractivo al turismo con un embalse. Pero yo también tengo la sospecha de que puede haber otros objetivos en la mira del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia viene realizando una maratona expropiatoria y puntualmente en el departamento Tinogasta ha expropiado la luna de Catamarca, que es un emprendimiento de 800 hectáreas entre olivo y de vid en la localidad de Anillaco, y ya la intervención que ha tomado en determinados momentos fundamentales de la cosecha de vid no han sido los mejores para los productores de la localidad de Anillaco. Han intervenido bajando el precio que estaban comprando la caja de uva compradores que venían de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Córdoba, porque ha tomado la decisión ese emprendimiento que hoy es una zapén netamente estatal de vender más barato de lo que estaban vendiendo los productores locales y eso le ha generado un grave perjuicio económico para los productores de vitivinícolas de Anillaco. También se avanzó en la expropiación de las termas de Fiambalá sobre una superficie inmensamente superior a lo que corresponde al predio. Y ahora se avanza en una expropiación de 2.100 hectáreas en la localidad de Punta del Agua a donde si dividimos 2.100 hectáreas en 31 familias le estaríamos dando una unidad económica productiva de 67 hectáreas a cada una de las familias. Los objetivos planteados en el proyecto son un polo de desarrollo, la liberación de la traza de la ruta 34 y la regularización dominial de que como bien decía el diputado preopinante Marquioli no representan más del 5% de las 2.100 hectáreas. Entonces los interrogantes que a mí me surgen señora Presidenta y son absolutamente legítimos ¿para quién va a ser la tierra? Porque también acá convengamos algo y si estudiamos un poco el proceso de colonización en la provincia de Catamarca podemos observar claramente que antes de iniciarse la colonización en los altos en el valle central de Catamarca con Nueva Conecta o con la colonia del valle se pensó previamente en un plan para darle a esas colonias agua de superficie. El dique Pirquita estaba planteado en ese sentido para darle 12.000 a 12.000 hectáreas la posibilidad de tener agua de superficie y agua de riego. También estaban planificadas otras colonias que después no se llevaron adelante porque no había la suficiente cantidad de agua de riego y acá en esta zona no está planteado ningún dique. Esto quiere decir claramente que si no hay agua de superficie el agua que se va a utilizar no tengo ninguna duda muchas gracias diputada va a ser el agua del subsuelo y quiénes tienen la posibilidad de extraer agua del subsuelo señora presidenta para llevar adelante un cultivo los que tienen una enorme capacidad económica porque es bastante costoso ese sistema más allá de que acá en esta zona en la década del 40 en el senado de la nación el senador Vicente Sadi en representación de la provincia de Catamarca presentó el proyecto y fue aprobado para la construcción del dique del agua negra que es precisamente la agua que desemboca en punta del agua al norte de punta del agua viniendo de la quebrada que viene desde la localidad de las papas un dique de un costo absolutamente similar al que se pretende construir en la zona de la localidad de la junta por eso digo hay cuestiones que no están bien aclaradas y que seguramente el tiempo las develará muchas veces acá estamos transitando por procesos de aprobar leyes y es como que legislamos en las tinieblas vamos tanteando vamos viendo qué es lo que cuáles son los objetivos que están detrás de todo esto yo espero que no sean conflictos de interés yo espero que después de aprobar la construcción del dique que ha salido por unanimidad en la junta después no termine beneficiando a quienes tienen posesiones y mucha tierra aguas abajo de ese dique entre el dique y el dique de las pirquitas que termine después sirviéndoles para que esas personas que tienen enormes propiedades y que tienen una enorme producción de nogales en esa zona no terminen siendo los beneficiarios directos de la energía y del agua pero de todo modo acá yo creo de que hay que ir con mucho cuidado y tomo lo que planteaba el diputado Marqueoles y los objetivos no son esos los que están planteando acá en los cinco artículos que tiene la ley tendría que volver después a la legislatura acá tuvimos acá a veces tenemos que actuar porque no hay una información transparente y clara del poder ejecutivo como si fuéramos detectives y ha llegado a mi teléfono celular un audio que me dice de que ahí se le está por dar a una empresa bodeguera de Mendoza muy pero muy poderosa parte de las dos mil cien hectáreas con las que se está expropiando en el día de hoy yo creo de que el horno no está para bollo señora presidenta los conflictos por la posesión de la tierra han generado reacciones violentas a lo largo de la historia no de la Argentina ni de Catamarca sino de la historia de la humanidad muchas veces se ha terminado definiendo la posesión de la misma a partir de la sangre derramada como ha pasado en la conquista del desierto y como el genocidio brutal que se ha hecho y acá lo justo sería y voy a presentar un proyecto la próxima semana de que las dos mil cien hectáreas sean distribuidas en unidades productivas económicas para los habitantes de Punta del Agua que si son ciento sesenta y siete y son treinta y uno familias como decía anteriormente le deberían corresponder sesenta y siete hectáreas a cada una de las familias pero en el caso de que también esté planteado porque dice acá que vamos bajo el régimen de la ley de colonización y su modificatoria está bien ahí también se plantea la posibilidad de que el Estado promocione algún emprendimiento a gran escala que traiga tecnología que sea absolutamente superadora a la que estamos usando en Catamarca y no tengo ninguna duda de que eso sería también benéfico pero no creo que eso puede exceder más de doscientas hectáreas porque ya sería atentar contra los derechos ancestrales de posesión que tienen los habitantes de Punta del Agua por eso me parece a mí que hay que tener cuidado y si digo que el ONU no está para bollo es porque cuando el gobierno se mete en poder a las financieras que después defraudan a la gente las que convierten en entes recaudadores hay un problema hoy de violencia cuando el gobierno plantea la apertura del emprendimiento de Agua Rica cuando todavía está vigente en ordenanza porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho no se ha despedido también se genera violencia y acá también se puede generar violencia no creo que los pobladores de Punta del Agua se queden quietos y callados si van y les expropian dos mil cien hectáreas y finalmente de esas dos mil cien hectáreas no le queda una parte sustancial importante para ello me dijeron que va a venir una bodega que va a venir la bodega Catena Zapata no lo voy a reproducir el audio acá en la sesión porque no no quiero mandar no quiero exponer a nadie pero ahí va a haber una bodega y yo lo que me pregunto y le interrogo y quisiera que después el miembro informante también si es que él tiene alguna información va a ser dentro del marco de la ley de colonización y su modificatoria o estamos ante una nueva ley de promoción que nosotros no conocemos y que ha sido pensada a partir de la cultura política individualista que tiene el gobernador concebida elaborada por él y aprobada el mismo y que nosotros no la conocemos le vamos a regalar las tierras a la empresa bodeguera Catena Zapata se la vamos a vender le vamos a dar un sistema de riego lo va a construir el Estado a ese sistema de riego porque yo le puedo asegurar que si ahí a los productores y a los habitantes originarios de Punta del Agua le damos 60 hectáreas por ejemplo a cada una de las 31 familias y si no le hemos dado un sistema de riego con una calanización con una represa con un dique en esto que me parece absolutamente inconcebible señora Presidenta de que Catamarca construya dique hacia el este donde tienen un régimen de lluvia espectacular y hacia el oeste que es una zona absolutamente semiárida y árida no se hayan construido ninguno por eso veo muy buena la idea de ese proyecto que se aprobó en la década del 40 en el Senado de construir el dique el agua negra y ojalá lo construyan no van a poder regar esa superficie de cultivo solamente lo va a poder hacer una empresa de una gran capacidad en esto como siempre el tiempo va a develar la verdad tanto en el proyecto del dique que se aprobó en las juntas como el proyecto que se está aprobando ahora para la expropiación de Yaco Chulla si esto detrás de todo esto no hay conflictos de intereses a donde muchos funcionarios del gobierno terminan siendo socios después de esas empresas pero lo otro que quiero decir no hay posibilidad también de empezar a colonizar y a darle a los bodegueros Andriata es un bodeguero catamarqueño de darle a los bodegueros de Belén a los bodegueros de Pomana a los bodegueros de Santa María a los bodegueros de Tinuata porque si vamos a empezar a regalar a expropiar y después regalar la tierra a bodegueros que no son catamarqueños yo creo que estamos transitando por el mismo camino de la riqueza minera a la que nos parece que nos complace y nos llena de orgullo seguir extranjerizándola en vez de provincializarla cuando la constitución del 94 dice que el dueño de los derechos originarios de esa riqueza son las provincias y por último señora presidenta voy a aprobar este proyecto no puedo estar en contra de la regularización dominial de los habitantes de Punta del Agua no puedo estar en contra de que esto sirva para abrir la traza de la ruta 34 que Punta del Agua está a 11 kilómetros al norte de Palo Blanco pero seguramente si se vuelve a reeditar una obra que hubo en algún momento puede también conectarlo de esa ruta 34 con la ruta 43 en Antofagasta de la Sierra y eso sería muy importante para el desarrollo productivo para el desarrollo turístico y para el desarrollo comercial de esa zona tan importante de mi departamento que es la última frontera que existe en la República Argentina con tierras de la mejor calidad y con el mejor clima para la vitivinicultura pero viendo ahí las matrículas catastrales de la zona que se va a expropiar quiero que quede expresamente en acta porque me toca en parte figura la sucesión de mi abuelo Virgilio Ávila quiero expresar claramente que si voy a votar a favor renuncio expresamente a cobrar cualquier tipo de indemnización o de pago por esa expropiación que haga el Estado en la persona de Hugo Daniel Ávila nada más porque no puedo hablar en el nombre del resto de mi familia muchas gracias señora Presidente que se va a expropiar que se va a expropiar que se va a expropiar que se va a expropiar